Hoy, esperes mi mamá como antes, antes de todo para recuperarte, pero no quieres ponerte en tu parte. Y ven, en mi teléfono no voy a sobrar, de nada como te voy a recuperar, pero no te puedo dejar de gozarte de mí. De las apuras que estigamos juntos de los días de que va, por el destino que nos pensimos a la hora de amar. Y de las ánimas que corrieron, porque se han girado, cuando se dije que te iba a amar para toda la vida, para toda la vida. Y ven, en mi teléfono no voy a sobrar, de nada como te voy a recuperar, pero no te puedo dejar de gozarte de mí. Y de las apuras que estigamos juntos de los días de que va, por el destino de lo que hicimos a la hora de amar. Y de las ánimas que corrieron por mis mejillas, cuando se dije que te iba a amar para toda la vida, para toda la vida. Y de las ánimas que corrieron por mis mejillas, cuando se dije que te iba a amar para toda la vida, para toda la vida. Y de las ánimas que corrieron por mis mejillas, cuando se dije que te iba a amar para toda la vida. Y de las ánimas que corrieron por mis mejillas, cuando se dije que te iba a amar para toda la vida. Y de las ánimas que corrieron por mis mejillas, cuando se dije que te iba a amar para toda la vida. Y de las ánimas que corrieron por mis mejillas, cuando se dije que te iba a amar para toda la vida. Y de las ánimas que corrieron por mis mejillas.